Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno, estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un nuevo video y esta vez con un nuevo paquete de texturas, el cual, sí, el nombre es un poco extraño si tú lo ves. A ver, cuéntame tú, ¿cómo lo leerías? A ver, a ver, te doy unos segundos. Nah, puerco. Pues no, no se pronuncia así. Su traducción oficial del latín, según Google Trellero, es Polacius. Es Polacius. Oh, Polacius. Polacius. Oh, nice. No, ok. Bueno, ya dejando la tontería a un lado, pues sí, en efecto, este es un paquete de texturas, el cual se pronuncia así, no como realmente, bueno, aparente, al menos acá en Latinoamérica. Y es que este es un paquete de texturas, el cual es bastante nuevo, aun cuando sus temáticas, bueno, sus texturas, en realidad, son bastante similares a lo que vendría a ser, por ejemplo, la que, en teoría, debería haber subido hace poco, Bar Browns. O igual subí primero esta y luego se viene Bar Browns, no lo sé. No, ahora que lo pienso sí que voy a subir primero Bar Browns. Bueno, en fin, prácticamente este es un paquete de texturas, el cual, pues, cuenta con una resolución de 8x8, y es que sí dije que se parece relativamente hablando a Bar Browns, pero no, no en resolución, amigo mío. Esta es de 8x8, así que, ojito que el rendimiento va a ser increíblemente alto, sobre todo para aquellos teléfonos de gama baja y gama media y gama ultra super contra mega baja. Bueno, ya. En sí, es un paquete de texturas, el cual vale bastante la pena. Ojo, su temática es bastante simple también, son texturas, pues, muy sencillitas. Vamos, que también es de 8x8, tampoco le pidas mucho pedazalón, ¿no? Aunque tengo que decir algo, y es que no se encuentra al 100% completa. Bueno, de hecho, ninguna textura lo está, ni siquiera la de la Markleplace. Excepto, claro, la original de lo que tendría a ser Minecraft, pero bueno, eso ya son dos demás. Esta, la verdad, aquí le hace falta bastantes cosas. Para empezar, ni siquiera voy a mostrar los mobs, porque no tiene absolutamente ninguno. Y es que no. A pesar de que, pues, las texturas sean bastante sencillitas, siento yo que va a ser un poquito complejo poder retexturizar todo esto mente faltante. Bueno, todas estas faltantes. Está mal el día que aprenda a hablar, coño. Fuera de eso, también tengo que decir algo malo, y es que cuenta con un error, por ejemplo, en lo que tendría a ser el bloque del cortapiedras. Si mal no estoy, creo que así se llama. Y ya fuera prácticamente de ello, pues, la verdad es que no he notado así más cositas, fuera de que, pues, bueno, le hace falta un bastante de texturizados, la verdad. Un buen bastante. Oye, ¿has notado que a veces me invento mierdas de palabras medio extrañas, la verdad? ¿No? Bueno, dejemos así. No pasó nada. Tranqui. Pero sí, prácticamente fuera de ello, la verdad es que, pues, bueno, es así sin más. Ahora sí, también te digo que este es un paquete de texturas el cual vale bastante la pena si, obviamente, lo retexturizan al menos en un 90%. Ojo, vale bastante la pena, sobre todo por su resolución, ya que esto me trae viejos recuerdos de la que tendría a ser Rodrigo's Pack. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese paquete? Bueno, francamente, en resolución, esto se parece un tole. Bueno, en su entusión, en su entusión, en su entusión, en su entusión, en su entusión. Pero estaría bastante guay que un paquete de texturas con bastante potencial como este, claro, por supuesto, si no, no estaría subiendo, hombre, tomara bastante ventaja sobre Rodrigo's Pack. Que, por lo que entiendo, este paquete ya ni siquiera... Bueno, de hecho, este nunca estuvo prácticamente en Bedrock Edition, solamente en Hava. Pero sí que es cierto que valdría bastante la pena si este coge bastante vuelo. Ojo, y yo estoy aquí para, obviamente, aprovechar su desconocimiento en la comunidad para hacerlo un poco más conocido. Eh, poca broma, eh. Que tengo ese poder, coño. Así que nada, prácticamente esto vendría a ser todo. Espero que os haya gustado. Si es así, recuerda darte un buen like, esto me anima bastante. Un buen comentario también. Eh, 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 coméntalo. ¿Qué te ha parecido, coño? ¿Qué te demoras nada? Comparte el vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!